Los temas de salud y seguridad son los retos que ocupan al actual gobierno federal, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ello, se fortalecerá el Sistema Nacional de Salud Pública, con apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social. La demócrata Nancy Pelosi fue elegida presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y prometió defender a la clase media, al tiempo que pugnó por la igualdad entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que con base en cifras oficiales, los homicidios dolosos, el robo de vehículo y de combustible mostraron una tendencia decreciente el pasado mes de diciembre. La Administración Espacial Nacional China informó que la nave espacial James Ford aterrizó en el lado oscuro de la luna, en el cráter Bonkarma. La selección mexicana de fútbol enfrentará a sus similares de Chile y de Paraguay el 22 y 26 de marzo de manera respectiva, confirmaron la Federación Mexicana de Fútbol y Soccer United Marketing. Los tucanes de Tijuana, junto con Ariana Grande, Seth, Temin Pala, Jay Balvin, encabezan el cartel del Festival de Música Coachela 2019. El alebrije mexicano Vaqueneco, creado por el colectivo de la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes, participará en Francia en el Festival Tile 3000 El Dorado, que reúne lo mejor de la danza, las artes plásticas, el teatro y otras disciplinas. Notimex. Comunicación global.